En el corregimiento de la estación del municipio de Angelópolis aparecieron grietas en varias viviendas, dos de ellas tuvieron que ser evacuadas. ¿A qué se debe esta situación? Le consultamos a esta hora nuestro corresponsal que se encuentra en la zona, Carlos Romero, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Al parecer los trabajos de algunas minas de carbón estarían afectando las casas del corregimiento de la estación del municipio de Angelópolis. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Para los habitantes del corregimiento de la estación de Angelópolis, la tierra se está moviendo, deteriorando las construcciones, capilla, colegio y algunas viviendas que han tenido que evacuar. Yo no me digo que no tengo cuando irme, que tengo que tomar el animalito y todas las cosas aquí. Prácticamente esa vivienda es la calle. La preocupación de los habitantes del corregimiento no es para menos, pues desde el año pasado se vienen presentando grietas en las casas. Ello ha generado que dos hayan sido evacuadas y otras 15 estén en riesgo. Aseguran que puede ser por causa de la incidencia minera. Entonces pedimos a la administración municipal a través de Planeación que nos presten atención, que venga, valoren, que consulten de pronto a través de Conantioquia qué es lo que pasa y si hay minas que están siendo los causales de estos problemas, que se tomen medidas correctivas. La Secretaría de Planeación dice que ya han recibido quejas de la comunidad y que el problema se había detectado desde la administración anterior. Dentro de la oficina de Planeación estamos dispuestos a hacer una revisión técnica para empezar a corroborar qué es lo que está pasando y así dar una solución para la ocupación de estos espacios, que es lo que más la comunidad está solicitando. Recordemos que el 80% de la economía de esta zona corresponde a la minería del carbón. Bien, es toda la información que se origina desde el corregimiento de la estación, municipio de Angelópolis. Continúen ustedes con más información, porque en Telente o que noticias, la región se siente.